Este fin de semana en Agenda Agrícola, semillas desconocidas ingresan al país y encienden las alarmas en el SAC. Los desafíos de las mandarinas chilenas para mantener la calidad y ser libres de semillas. ¿Se imaginan una aplicación móvil que interprete el zumbido de las abejas para conocer el estado de las colmenas? Agenda Agrícola, sábados y domingo a las 7 y 16 horas por TVMAS. Gracias por ver el video.